Sí, la entrevista para la tarde de hoy la tenemos con el señor Bastian Barnbeck, fundador y presidente de la asociación WAVED, la Ola de la Educación. Señor Barnbeck, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en Next Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Santos, espero que estés bien. Buenas noches, Panamá. Next Noticias, gracias por la oportunidad. Cuénteme un poquito, vamos a hablar sobre la actividad que tiene, ¿no? Pero cuénteme un poquito sobre esta asociación, ¿a qué se dedica principalmente? ¿Cuál es el norte? El norte es la educación panameña, especialmente las escuelas multigrados en el interior de nuestro país. Así estamos en Perací hace cuatro años, combinando la educación escolar con el deporte surf, que es nuestra pasión. Ah, buenísimo. Y señor Barnbeck, entonces entiendo que tienen una próxima actividad, entrega de bolsas de comida en el interior, precisamente. Exactamente. Entonces, estamos haciendo realmente esto, estamos colectando fondos, buscando fondos para una entrega de 100 bolsas de comida para cañas. Cañas, Cañas Los Santos es una de las escuelas que nosotros hemos empezado a trabajar el año pasado. Sabemos que hay muchísimas necesidades, entonces ahora estamos buscando este apoyo por parte del sector privado, el sector no gubernamental, para hacer una pequeña diferencia este 4 de julio, el próximo sábado. Para el 4 de julio. Y cómo, a ver, las personas, a ver, lo que no son empresas, también pueden donar? ¿Cómo contactarse con ustedes? Sí, por supuesto. Entonces ya, de hecho, de esas 100 bolsas ya contamos con 60. Sí, nos fueron agregadas 10 bolsas adicionales por la fundación 2030 hoy durante el día. Y las demás personas y las empresas que nos quieren apoyar lo pueden hacer a través de una transparencia hacia nuestra cuenta y también a través de nuestra página web que cuenta con ese sistema de pago donde también aceptamos tarjetas Visa y Master y Débito. ¿Tienen ustedes también la facilidad de buscar, a ver, si alguien quiere donar una bolsa de comida? ¿También ustedes pueden movilizarse y buscar esas bolsas? Sí, por supuesto. Entonces pueden entrar en contacto conmigo directamente a través de mi celular. Y yo entre el día de mañana y jueves voy personalmente hacia las casas acá en la ciudad de Panamá, donde me encuentro actualmente, para llevarlas directamente a Los Santos, entonces, el viernes de la mañana. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿esta es la única actividad que tienen para el 4 de julio o más adelante se vienen más? Estamos apoyando a las actividades, o sea, a las comunidades, disculpa, en Los Santos y también acá en la ciudad, en conjunto con el sector privado, estamos apoyando a nuestra comunidad en Boca la Caja. Es la entrega de bolsas de comida actualmente que nosotros lo vemos como más necesitado, ya que normalmente nosotros estamos trabajando directamente en las escuelas. Buenísimo, buenísimo. Por último, háblenos un poquito sobre esa necesidad, ¿no? Hay también muchos niños, ya cuando hay niños de por medio, la cosa cambia. Sí, 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 por supuesto. O sea, los niños beneficiados ahora realmente son los mismos estudiantes que deberían, de hecho, recibir su almuerzo escolar. Y pues, como las escuelas actualmente están cerradas, como nosotros sabemos, tenemos entonces este apoyo hacia las casas de los estudiantes y sus familias. Espectacular, espectacular. Bueno, ahí están en pantalla ustedes, ahí está la cuenta en el Banco Credit Corp. Y el celular 64982703, ¿verdad? Así es, exactamente. 64982703, usted puede escribir, llamar, para que el señor Barbeck, entonces, pueda realizar esta logística, esta muy buena acción. Tienen toda esta semana, ¿hasta cuándo tienen para donar? Hasta el viernes acá en la ciudad y, por supuesto, también el sábado, cuando nosotros ya vamos a estar en la provincia de Los Santos mismo. Pero la ayuda nosotros siempre aceptamos. No es solamente por la actividad de cuatro, que nosotros no podemos recibir el apoyo también después de esta actividad. Siempre estamos realmente con las manos abiertas para recibir el apoyo de todo Panamá y también del extranjero. Ah, importantísimo. Algunas últimas palabras, señor Barbeck, para las personas que lo están viendo y, bueno, que las pueda llevar, ¿no? A que den su donación, ayuden ya sea con dinero o con comida. Sí, por supuesto. Creo que por lo general quiero felicitar a todo Panamá, a todos los que nosotros estamos viviendo acá ese tiempo juntos. Y es el hecho de ser solidario que nos va a levantar de esa crisis y no solamente de salir de una manera, sino salir más fuerte de la crisis que nosotros entramos al inicio. Así es. Señor Bastian Barbeck, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes. Gracias, Panamá. Y vamos con todo.